Necesitamos 29.835 millones para el presupuesto general del Estado. Tal vez ustedes puedan ver otra cifra mayor, ese es todo el sector público no financiero, donde entran el resto de instituciones como municipios, como universidades, como seguridad social. Entonces es medio complicado manejar las cuentas fiscales porque hay varios universos, varios niveles del sector público. Esto es básicamente presupuesto general del Estado. No toda inversión extranjera es buena, eso es un error, es una falsedad. Gran ejemplo, me salió sin querer, Tony Yoguro, abríbame cómo se llama el grupo, ¿te acuerdas foto cómo se llama el grupo? El grupo Alarcón, uno de los dirigentes empresariales que sale todos los días criticando al gobierno. Vendieron en casi 300 millones ese grupo, Industrias Lácteas, Tony se llama, lo vendieron al grupo Coca-Cola me parece. No entró un centavo al país, pero es inversión extranjera. Y lo que sí va a sacar es bastante decenas de millones de dólares anuales en utilidades. Esa inversión extranjera, al menos a nivel externo, nos ha perjudicado, no nos ha beneficiado compañeros. Si estamos claros en eso, hay que estar muy atentos con la inversión extranjera. Gracias. Gracias.